Ya han pasado 28 años desde que se estrenó la telenovela Lazos de Amor, siendo considerada como una de las producciones más exitosas de Televisa, donde nos narra la historia de tres hermanas. Así que en este video te mostraré el cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Lazos de Amor en 2023. Orlando Miguel, conocido en la telenovela como Osvaldo Larrea, quien es la pareja y cómplice de la villana María Paula. Es un actor cubano-mexicano que ha participado en telenovelas como Pueblo Chico Infierno Grande, Sueños de Juventud, Tierra de Reyes y otras más. Nació el 18 de julio de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Juan Manuel Bernal, conocido en la telenovela como Gerardo Sandoval, quien es el novio de María Fernanda, quien complace a su novia en la búsqueda de su hermana. Es un actor mexicano que debutó como actor en 1994 en la telenovela Más Allá del Puente. Nació el 22 de diciembre de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Demian Vichir, conocido en la telenovela como Valente, quien es el amigo vidente de María Fernanda. Es un actor mexicano que en el año 2012 se convirtió en el segundo actor mexicano en ser nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación en A Better Life. Nació el 1 de agosto de 1963 y así es como luce a sus 60 años de edad. Otto Sirgo, conocido en la telenovela como Eduardo Rivas, quien es el tío de las trillizas, El amor no correspondido de María Paula. Es un actor y director de teatro y televisión cubano nacionalizado mexicano que ha participado en telenovelas como Un gancho al corazón, Niña amada mía, Por ella soy Eva y otras más. Nació el 19 de diciembre de 1946 y así es como luce a sus 77 años de edad. Angélica Vale, conocida en la telenovela como Tere, quien es una joven que anda enamorada de Nicolás. Es una actriz, comediante, imitadora y cantante mexicana, conocida por su trabajo en producciones como Soñadoras, La Fea Más Bella, Amigas y Rivales, La Fan y otras más. Nació el 11 de noviembre de 1975 y así es como luce a sus 48 años de edad. Felicia Mercado, conocida en la telenovela como Nancy Balboa, quien es la prometida de Eduardo. Es una actriz y presentadora mexicana que es conocida por sus participaciones en telenovelas como Vivir un poco, Cañaveral de pasiones, Te sigo amando, Teresa y otras más. Nació el 17 de diciembre de 1959 y así es como luce a sus 64 años de edad. Marga López, conocida en la telenovela como Mercedes de Iturbe, quien es la abuela de las trillizas. Fue una actriz mexicana que contó con una amplia trayectoria en el mundo de las telenovelas y es recordada por su trabajo en Carita de Ángel, El Privilegio de Amar, Alondra y otras. Lamentablemente falleció el 4 de julio del 2005 y así es como lucía a sus 81 años de edad. Mati Huitrón, conocida en la telenovela como Ana Salas, una mujer que encontró a María Fernanda después del accidente y la creó como si fuese su propia hija. Fue una actriz mexicana que es recordada por su papel de Bárbara Rivera en la telenovela El Privilegio de Amar. Lamentablemente falleció el 14 de enero del 2019 y así es como lucía a sus 82 años de edad. Luis José Santander, conocido en la telenovela como Nicolás Miranda, quien es un taxista que se enamora de María Guadalupe. Es un actor venezolano de telenovelas que es conocido por participar en telenovelas como Te sigo amando, Alma indomable, Pasión y otras más. Nació el 8 de abril de 1960 y así es como luce a sus 63 años de edad. Lucero, es conocida en la telenovela por interpretar a tres personajes como a María Paula, una joven caprichosa, mimada y ambiciosa y María Fernanda, una joven vidente que sufre los abusos de su hermana María Paula, María Guadalupe, una joven dulce y sensible. Es una cantante, compositora, actriz y empresaria mexicana que es conocida por su trabajo en telenovelas como Alborada, Soy tu dueña, Chispita y otras más. Nació el 29 de agosto de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Luis Bayardo, conocido en la telenovela como Edmundo Sandoval, quien es el padre de Gerardo. Es un primer actor mexicano que cuenta con una extensa trayectoria de más de 60 años en el mundo de la televisión y es conocido por sus interpretaciones en telenovelas y por prestar su voz en doblajes para Disney. Nació el 28 de octubre de 1935 y así es como luce a sus 88 años de edad. Fabián Robles, conocido en la telenovela como Genovevo, quien es el amigo de María Fernanda. Es un actor mexicano que es conocido por su participación en telenovelas como Entre el amor y el odio, Primer amor a mil por hora, Soy tu dueña, Por amar sin ley y otras más. Nació el 16 de abril de 1974 y así es como luce a sus 49 años de edad. Silvia Derbez, conocida en la telenovela como Doña Milagros, quien es la abuela de Nicolás. Fue una actriz mexicana, madre del conocido actor Eugenio Derbez y entre sus trabajos más destacados se encuentran telenovelas como Simplemente María, Los hijos de nadie, La intrusa, Ven conmigo y otras. Lamentablemente falleció el 6 de abril del 2002 y así es como lucía a sus 70 años de edad. Ernesto Laguardia, conocido en la telenovela como Bernardo Rivas, quien es el hermano de Eduardo y padre de las trillizas. Es un actor y presentador de televisión mexicano que obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela quinceañera, al lado de Adela Noriega y Thalía. Nació el 5 de octubre de 1959 y así es como luce a sus 64 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este vídeo. Si el vídeo te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.